Yo quiero que en mi rituario diga aquí está uno que luchó por transformar para bien el mayor número de vidas que le tocaron. La función principal de un líder es formar líderes que vengan detrás. Ni Musk, ni Gates, ni Jobs tuvieron una carrera formal y son los que hicieron el mundo moderno hasta ahorita en términos de sistema. Los jóvenes que tengan espacio escucharme, sí se vale pensar en un mejor mundo, sí se vale soñar en un mejor México, pero no se vale nada más soñarlo. Hay que ponerse manos a la obra. ¡Gracias por ver el video!